hola mami tú sabes que lo que oye me deja ir mi baño y vamos a dar una vuelta en uno de estos motores que lo que mira esta es la pasola la que le gustan a ustedes la pasola una vaina bacana y la pasolita no bulto oye que lo que es la pasola para ustedes las mujeres las menores esto es para montar pila de gente aquí aunque sean cuatro gentes en el suzuki que lo que la vaina bacana jesús y la para tu sabes su 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 que no 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 excusa me estoy en long sin long sin long sin lo vieron el long sin tu sabe para la vuelta una buena bacana oye que lo que ustedes saben le mostré la vaina bacana la pasola el 11 que lo que ahora le voy a decir que lo que la gente de los motores mi gente de campo la gente que usa los verdaderos vehículos lo que valen 100 mil pesos lo que vale la verdadera grasa lo que era una para que lo que es lo que él lo que nadie tú sabes que lo que la bala va a mostrar lo que lo que es la vuelta este que lo que es la cabra humana velo ahí mi gente que lo que la cara lo que está matando aquí en pirablanca de bonao la cabra que lo que la cabra la cabra que lo que esa es la vuelta a la cabra aquí mi gente que lo que que lo que pan de la vuelta tú sabes mira no tiene puerta a pie no tiene freno de adelante no tiene luz que lo que eso lo que mata la liga aquí tú sabes jajaja lo que mata la liga como quiera para caigar la comida de los huecos para ser mandado que lo que delivery tú sabes una buena vuelta y allá la gente